El 15 de septiembre de 2014, RPT Noticias publicó en exclusiva la información de la alerta temprana generada por la Defensoría del Pueblo del Cesar, en la que daba cuenta de la presencia de guerrilleros de la FARC y del ELN en el corregimiento de Medialuna, en jurisdicción de San Diego Cesar. Aquella vez se realizaron varias reuniones de las autoridades competentes, se discutió a profundidad el tema y se desarrolló un consejo de seguridad en la población en la que se analizaron las implicaciones de la situación que ponía en evidencia la presencia subversiva en la zona. En su momento, una de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo fue trasladar la estación de policía, que opera en pleno centro de la población, al lado del puesto de salud, a otro lugar, para alejar en peligro en que se encontraban el personal asistencial y los usuarios. Sin embargo, cuatro meses después, por fortuna, no ha habido atentado contra la estación de policía y ya no se registran quejas por la presencia guerrillera, pero no se ha cumplido el compromiso de trasladar la estación policial, que por dorba no puede estar al lado de un hospital. El comandante operativo de la policía del Cesar, Coronel Jorge Urquijo Sandoval, dijo este martes a RPT Noticias que en media luna se respira un clima de paz, seguridad y tranquilidad. En este momento tenemos una total calma, esperamos que continúe así. El oficial afirmó que no se han registrado durante este tiempo acciones de la guerrilla que afecten la tranquilidad de la población. Dijo que existe presencia permanente de la policía en toda la zona para garantizar la seguridad de sus pobladores. Nosotros, con nuestro ejército, la fuerza pública está en plena capacidad de garantizar, de trabajar por el bienestar de las comunidades, en este caso, la comunidad de media luna. Hasta el momento, el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo en el Cesar no tiene registro de quejas de operaciones o intimidaciones de grupos guerrilleros en la zona de influencia del corregimiento de media luna. Gracias. Gracias.